Astroblad Astroblad es un programa que es auspiciado por la Biblioteca Luis Ángel Arango, es un programa sobre astronomía, es un club de lectura, donde nosotros abordamos diferentes temas, luego nos reunimos dos veces al mes y entonces tenemos disertaciones sobre las lecturas que hacemos. El grupo está conformado, se llama Eratosten, ¿te atreves a medir el diámetro de la tierra? y está conformado por profesores, docentes, estudiantes de un colegio distrital, el de Borarango, los niños de Cazabé, que es una fundación aquí en el barrio Belén, y el club de astronomía, la idea es hacer como una especie de retroalimentación intergeneracional, donde yo aporto lo que sé, tú aportas lo que sabes y vamos intercambiando conocimientos, es hacerlo intergeneracional, muy chévere. Eratostenes fue un científico griego, nació en una ciudad que se llamaba Sirené, que actualmente queda en Libia, en África. Eratostenes era el tercer administrador de la Biblioteca de Alejandría, era geógrafo, era astrónomo, era filósofo, matemático, y él tuvo la ventaja de que, como era el administrador de la Biblioteca de Alejandría, tenía todos los conocimientos que habían hecho algunos anteriormente. Este año estamos celebrando el Año Internacional de la Luz, y para esta época hemos unido esfuerzos con Venezuela y otros países andinos para hacer el día de hoy, 21 de junio, un experimento que hizo Eratostenes 300 años antes de nuestra era. Con un palo parecido a este que se llama Nomón, y la sombra que proyecta el rayo del sol, fue capaz de medir esa circunferencia de la Tierra. Entonces lo interesante es que con este experimento queremos demostrar que él hizo un buen trabajo, y que con los escasos recursos e instrumentos que tenía, fue capaz de acercarse con una gran exactitud a lo que es hoy la medición de las circunferencias de la Tierra. De ahí mismo se saca el radio, el diámetro. Él hizo el experimento con un obelisco que tenía 5 metros de alto. Aquí estamos utilizando una vara de un metro nomás. Esa vara tiene un nombre técnico que es Nomón. Nomón significa vara que produce sombras. La idea es empezar a medir las sombras desde las 10 de la mañana, si se puede cada 10 minutos. Se supone que la sombra del sol a las 7 de la mañana será bien larga, va a estar bien prolongada, y a medida de que el sol va subiendo del oriente a nuestro ceniz, se va haciendo más corta, ¿cierto? Entonces, aquí serían, digamos, tendríamos que imaginarnos que son las 7 de la mañana, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí en la de las 12 sería donde aparecería nuestra meridiana, que es la medida que nos importa, porque con ella vamos a calcular el ángulo. Sabemos que este Nomón mide un metro, entonces aquí vamos a tener un ángulo de 90 grados. Se puede hacer también utilizando el teorema de Pitágoras, que se aplica para todos los triángulos rectángulos. O sea que tomas un lado, que es la altura del común. Tomo este de acá, aquí voy a tener un ángulo, yo tengo un metro, ya conozco esta medida, voy a medir, obviamente, acá lo estamos haciendo con un hilito, entonces aquí voy a tener esta medida, la voy a tomar, y lo que voy a hacer yo conozco por teorema de Pitágoras, acá tengo un ángulo de 90 grados, tengo esta medida, tengo esta medida, entonces puedo conocer. Lo importante del experimento es como valorar la medición que hizo Eratóstenes, porque fue muy, o sea, el grado de error es como un 5%, es mínimo. No sé, ya, 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 ya. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.